...una canción de... no sé, de Roger King. Ahí estoy cantando contigo. No se te queda en la cabeza. De 50 años cantemos una canción de Roger, ¿entendés? Digo, todo es de un lado. Por eso 10 años es un montón. Puedes... Bueno, dije 10 años, es un tiempo a esta parte, ¿no? Está perfecto lo que decís. Bueno, bueno, si hay gente que perdura tanto... ¿Qué canción es la que vos dices? Y si yo fuera por mí, yo ya está esta canción. Yo ya, si no me la... No te lo voy a decir. ¡Qué voy a cantar! ¡Me ves cada día más! ¡A ver! ¡A verte con chiquita cantando, señor amante! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no te la ves! ¡A ver! ¿Estoy ahí? ¿Estás ahí? Ah, este momento... Divina. Esto fue genial. Chiqui, amo. Ahora les cuento esto. Ay, qué vestido tenías por dentro. De Leo no sé, dame, ah. Leo que está por ahí atrás. Mi vida estaba nerviosa como una niña. ¿Ella? Sí. Tremenda ella, divina. Quisiera gritar, tremendo este amor. Es fruta prohibida de mi corazón. No, oye, amo, amo. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada. Cuando me vuelve veneno, de un beso en la boca, seguir de los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre. Estuve reapretando los dientes, cadenas de fuego, quemando mi mente. Es una queña. ¿A quién le cantará la chiqui? Contá, 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 contá. Contá, contá, contá. La chiqui me contó que se había levantado a las 5 de la mañana. Y le creo, ¿eh? Para repasar todos los ademanes, los gestos. ¡Ay, no! ¡No canté nunca más yo! Imagino, Elvira, mirá. Ahora sigue, de hecho, es. Ahora sigue. ¡Hermosa! Mirá, me paradita ahí, yo al lado de él. ¡Te corrió! ¡Lado, lado! ¡Lado, divina, divina! Siguió. Bueno, tenemos nosotros una anécdota. ¡Lado, divina, divina! ¡No se la actúa! ¡Ella es la actúa! Ella se levantó a las 5. Y Elvira se levantó a las 5 con ella. Para ensayar. Su para le ponía grabador. ¡Pobre mujer! Entonces le ponía grabador. Dale play. No, Elvira, hay un dedo que no lo puede usar más. Elvira va toda la mañana dándole play. ¡Dándole play! Play, play. Es única. Es única. ¡Ahí hablás, hay cantadillas! ¡Ahí está ella! Mirá, mirá, mirá. No me acordaba de esta parte. ¿No dijiste, me quedé acá como un granadero? No, pero que me encanta. Porque ella eligió las partes que iba a cantar. Todo me dijo. Y vos. Te juro que de verdad yo digo, mirá como... Y todo lo que hace ella es lo que yo le digo a mis alumnos. ¿Qué hagan? ¿Entendés? Claro. Interpreten, chicos, como la chiqui. ¿Entienden? Vale, y ahora que estás preparando dos shows para Gran Rex, ¿no? ¿Y cómo se prepara un show nuevo? ¿Desde qué le sumo? Lo tengo a Pachano y a Ana Sanz. ¡Ah, qué buena! Están en la apuesta que para mí son... ¡Ah, bueno! Son divinos. Le van a dar un vuelo divino. Ah, no, no sabés. Ya tenemos todo el suave armado. Estuvimos muchas reuniones. Me encanta. La última que hicimos fue antes de ayer en mi casa, ahí con Daniel Vilá, que es el director musical. Con Leo Noceda, que hace el vestuario. El vestuario va a ser... No, no, tengo... Ah, ellos dos son tremendos, tremendos. Esto va a ser 8 y 9. 8 y 9 de noviembre. Ya acotaste localidades de... Sí, en la primera, ya está. En la primera, prácticamente. Sí. Te vas a necesitar poner más. No, no, no voy a poner más. Mirá, yo les voy a decir algo, pero que no quiero que suene dramático, pero se los quiero decir. No sé qué va a pasar después del Rex. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, no te vas. No, no seas tú. No te vas a retirar. No te vas a retirar. No estás para retirarte, te lo digo ya. ¿Estás pensando en eso? ¿No? Estoy pensando. No, no.